En el uso de la palabra, senadora Marta Tagli. Es que no es... Si es, tiene que ver con el mismo tema, pero no es exactamente la misma reserva. Estamos en una discusión en lo general y en lo particular, y por eso quiero hablar sobre el dictamen en comento. Me parece muy importante que en esta minuta, el día de hoy, se esté discutiendo sobre la posibilidad de dejar en la ley la transferencia de las semanas de la licencia de maternidad a después del periodo de parto. Sin duda, hoy en día, las condiciones físicas en las que se encuentran las mujeres pueden permitir que sin mayor dilación se puedan transferir las semanas del periodo de lactancia. Pero también considero que, como está redactada, dejan demasiados trámites para que esto pueda suceder. Coincido con el senador Mayans en que debe haber una autorización del médico porque puede también, sin duda, tratarse de cuestiones médicas las que impidan esta transferencia de las semanas. Sin embargo, también dejar el tema de tomando en cuenta la opinión de las titulares de las dependencias o entidades, me parece que le genera más burocracia. Me parece que debería quedar solamente a solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda y quitar, tomando en cuenta la opinión de los titulares de las dependencias o entidades, y ya continuar con lo que sigue en el párrafo. Es una propuesta que pondríamos a su consideración para no hacer un trámite engorroso, esta posibilidad de transferir las semanas del periodo de maternidad al que tienen derecho las trabajadoras. Es cuanto. Gracias.